El pito de carnaval Lo que tienen que hacer ustedes es lo que yo hago ahora con el pito y la boca ficticia Lo tienen que hacer ustedes con las manos, con las palmas, así, ¿sí? Todos entrando calor Esto lo que tienen que hacer es tres historias y historias Voy a hacer tres historias nada más y ya nos vamos, ¿vale? Para combatir contra las tíos Mi mujer y yo hicimos un trío Y como ella muy convincente Consiguió que se hiciera con su amigo Vicente Y ahora entiendo por qué estaba ella tan interesada en que fuera precisamente Vicente No veas tú qué argumento de peso tenía su amigo Vicente colgando del malo vientre Y animal en la cama Y ella en el quinto cielo Y yo ahí en una esquina Haciendo la ciega el pelo Si ella está convencida que esto es positivo para pareja A mí se me han creado 15 variedades que me acomplejan Y tras analizar lo ocurrido la duda se me despeja Y ahora sé firmemente Que prefiero acostarme a solas Con su amigo Vicente Esta primera continuación se la voy a llegar a los solteros o solteras Acá ya en la sala No voy a preguntar ¿Quiénes son? Pero sí voy a preguntar si conocen la página web yDarling Bien Buena reacción Risas de la tora Estadísticamente hay gente que no la conoce YDarling es una página donde tú te registras Metes tus datos personales Tus características Y una base de datos Encuentra compatibilidad con otra persona Y así Y solo así Es como encuentras Al amor de tu vida Y a tu vivienda Solo así YDarling.com Como soy un soltero exigente Y Darling me he hecho cliente Para ver si algún día consigo A una chica que se deja Compatirle conmigo Y la página me recomienda Que ponga mis características Justos y condiciones Pa' que luego la base de datos Busque coincidencias Y me haga un listado Con las opciones Puse que amo los toros Como buen españolista Y que no soporto A esos rojos progresistas Que yo soy cartilario De una derecha Con mayoría Que lo que está pasando Hoy en día Con Franco No pasaría Y que si una mujer Piensa así Que además Es rubia Es el amor de mi vida Un amor grande Ingenundable Y Eli Darlene Me ha propuesto de candidarla A esperanza guirre Parapapapapapa Mi falta que tenga Luce de excedidas Durante esta canción Porque así veo las caras de la gente Durante esta canción Que acabo de hacer Y a veces hay unos Que están como Hostio y luego hay otros que están como la exhumación está cerca y la querían hacer ahí con todo el calor y yo creo que iba a haber muchos desmayos aquello iba a ser el valle de los bahíes voy a terminar con esta que estaba dedicada solo a los aludidos o aludidas con esta terminamos decir que los que me han visto por primera vez porque han venido engañados me pueden volver a ver otras veces pueden seguirme en las redes sociales en el facebook, en el twitter, en instagram y darling no, y darling no ahí tengo un perfil falso, ahí me llamo Vicente y está saturado ya no aceptamos eso pero si con el Víctor Leme si han hecho vídeos, fotos pueden etiquetarlo todo por las redes con el hashtag, está muy de moda eso con el arroba Víctor Leme todo eso y bueno, y adquirir unos disquitos míos si quieren en la salida hay camisetas también adquirir es comprar pero suena más barato muchísimas gracias a todos aunque pongo todo mi entusiasmo mi mujer no consigue el orgasmo y es que ya no encuentro soluciones para poder generarle por fin esas contracciones he comprado unos preservativos de efecto calor retardante que le aceleran el clímax y he probado los métodos tántricos de esos que duran 19 horas y no terminan le hago mil cunilingus que viene del latín que es una lecua muerta muerta de tanto insistir he comprado juguetes de formas y tamaños diferentes solo quiero que sea feliz y disfrute incondicionalmente yo con tal de que llegue accedo a que lo haga con otra gente y por fin se ha corrido se ha corrido la voz y en el pueblo me están lloviendo amigos y así conoció a Vicente